y y y y y y y y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a me merrandome en concreto me merrandon 401 vamos allá no olvidéis suscribiros que es gratis la cama conquistadora de nena si dios no te hizo rubia porque lo desafíos parece hecho no sabía que era choclo pero jamás vas a tener unas conviértase al señor o sea eso es verdad pues me gustan mucho más estas que las otras hola tiene voto hola sí 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 tengo voto en serio en moya en corazón que moto tiene guapo tengo clases ya ya suele pasar ellos y que tengo moto es esta está guay bastante potente lo he visto este qué hostia y se quedan jugando smash bros por un demonio lo que faltaba que juegazo es un juegazo basta yo pensaba que tal así iba a resucitar o sea no resucitar sino que no sé estaría vivo sería el malo o algo así no sé te han puesto los cachos lo que yo sepa pues es tal cual así con bicicletas a ver a ver a ver no veo ninguno soy yo no veo nada es un misterio y ahora qué haces se está pasando se está pasando ay ay qué linda uy uy qué hermosa qué hermosa gente qué hermosa tiene los ojos y los labios al revés por qué no la muestras al mundo hostia pues sí sé que estaban al revés sí y da un efecto muy raro ay castigo de dios y tú qué eres team frío o team calor team norteño qué oye güey me gusta tu prima güey no mames a mí también yo voy a lavar los platos para que mi mamá no se enoje bien hecho cerdo yo qué voy a hacer huye simpa huye con lo que vale eso etiqueta a un amigo para que vea esta carrera de sus maridos el rojo gana al verde etiquetó a gabriel gabriel por eso tu novia te engañó conmigo miserable todavía tienes el descaro de decir eso a cagón en otras increíblemente increíble noticia rararar random esta es la ventaja de tener una vaca y ser un jugador de free fire uno tiene la habilidad de darnos leche que rico leche fresca y dos nos hace sombra el estilo de la batalla un abrazo qué haces debajo del toro ay cabrón un hombre afirma que después de vacunarse contra el co se le achicó el de lo sabía ven niños entiendes por qué no creemos en la vacunación a mí no me da vergüenza decir que no tengo dinero me da coraje me da coraje me ahogo con mi rabia no es el mar no es el hielo es tu perro que te cuida desde el cielo le han puesto una capa f en el chat la vida nos hizo amigos pero amar a jesucristo nos hizo hermanos ay 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 chicos bendecidos me bendecidos qué putada se ha dado el perro eh todo el mostaza mientras tanto en el perfil de Joel Muñoz le gusta el fútbol corazón siempre daré lo mejor de mí en cualquier posición que me ponga la palabra elegiste la llorona donde están mis hijos yo no sé pero si quieres hacemos uno nuevo en otras increíblemente noticias bien noticiadas para noticiar a gente bien noticiosa qué están haciendo joder y termina robándole el labado enseñándote ser tonto y ser pendejo que prefieres una noche con estrés expósito o cantarle feliz cumpleaños a Messi ay 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 Messi una noche uy con Messi también me parecería ay ay coloso 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 depende de cómo se mueva Messi aguanta aguanta coloso coloso hola guapo y esa nalgota tan sabrosa que tienes que hacemos con ella la trabajamos un poquito mientras tanto los power rangers poder azul poder rojo poder verde poder blanco en otra rrr 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 rrrr amarga que rrr rrr no rrr 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 2, 1, zoom Me ponen un doble de pollo y empecé mi parrapada Para demostrarle estoy unas rimas de la nada El estilo como el pico se conoce de una forma muy perfecta La verdad que sigo... Lo encarcelaron 21 años por... Pero la víctima siempre estuvo viva, recién lo libera ¿Qué? Me estaba muerto, estaba de parranda Me estaba muerto Me estaba muerto, estaba de parranda O te da covid, o te doy yo Oh, me tengo Solo le pido a Dios que si me toca reencarnar siga siendo guapo, por favor ¿Por qué me habla bemerrando como si estuviera en el cielo? ¿Lo habéis oído con los cascos, los que tengáis? ¿Dónde está el vato que organizaba las reuniones en Zoom? ¿Dónde está el vato que organizaba las reuniones en Zoom para leer la Biblia? Buen vato ese A mi mira ¿Qué?